Bienvenidos de nuevo a Aventuras con los Pais Hoy estamos de vuelta aquí en otra Aventuras con los Pais Mencionamos, esta vez llegamos con Aventuras con los Pais Hola Jere, ¿cómo estamos? De vuelta aquí con Aventuras con los Pais Mi gente aventurera y aquí vamos de nuevo Una aventura más Aquí vamos mi gente, bienvenidos a un nuevo video más de Aventuras con los Pais ¿Dónde me encuentro el día de hoy? Si ustedes han visitado Nueva York pero no visitan cada pequeño distrito que esta ciudad tiene Es muy fácil que vayan a perderse de todos estos lugares Nosotros hemos venido a esta ciudad muchísimas veces Y hoy, así, sin querer, me he encontrado con un lugar que tú puedes caminar Se llama The High Line Lo increíble de este lugar que nos hemos encontrado el día de hoy Es que empieza desde el edificio The H O las tiendas de The H que están en el Hudson River Y si tú caminas por mucho tiempo sobre este lugar Vas a llegar hasta el Midpacking District Que es más o menos al final de Chelsea District Así es que mi gente, los invito a tomar este paseo por el High Line Localizado en Nueva York Y algo que nos ha llamado muchísimo la atención mi gente Es que muchos de los edificios como el que está en la parte de atrás Son de esos edificios que podemos decir son viejos o antiguos Pero hay una combinación de arquitectura completamente nueva Y yo me imagino que estos apartamentos que se encuentran en este sector de Nueva York Obviamente tienen que tener un costo altísimo Ya de por sí la renta en esta ciudad es carísima Pero vivir en lugares así como este Con un lugar muy bonito, el clima excelente, mucho turismo Me imagino que el precio de poder pagar para poder vivir en estos sectores Ha de ser caro Si alguien sabe, si alguien vive en Nueva York Y si alguien sabe cuánto cuesta vivir en estos lugares Me gustaría que lo dejen en los comentarios Así de pronto nosotros ya tenemos una mejor idea Cuánto cuesta vivir en estos lugares ¿Qué pasa si alguien vive en estos lugares? Algo que vale la pena también mencionar mi gente Es que en varios de estos lugares donde tú estás caminando En esta como rampa que se llama The High Line Hay diferentes salidas Las cuales tú puedes utilizar para salir en varios sectores o distritos De lo que es desde Hudson Rivers hasta Chelsea Así es que si tú te subes a esta rampa Y tú empiezas a caminar No quiere decir que tienes que llegar hasta el final Al Midpacking District Tú puedes utilizar muchas de las pequeñas salidas Que hay durante el transcurso de esta caminata Y mi gente como era de esperarse siempre En nuestro canal hay muchos datos curiosos Y acá les va un par A lo largo de High Line Hay diferentes elevadores Los cuales te pueden llevar hacia la parte de abajo Y poder consumir en los negocios O caminar si es que así quieres salirte de High Line Pero algo que también nos llamó mucho la atención Es que te ofrecen tours completamente gratuitos De aproximadamente 90 minutos Los cuales el guía a lo largo de esta caminata Te explica un poco mejor De qué se trata la construcción de High Line Los edificios Y muchos de esos datos importantes Que cualquier turista Obviamente si estás en la ciudad por muy poco tiempo Vale la pena agarrar el tour mi gente Y algo que nos gustaría recordarle mi gente Es que si les está gustando este video No olviden de darnos sus likes De compartirlo con toda su gente Por si no lo han hecho aún Suscribirse en el canal En el botoncito rojo De la parte de abajo Además de hacerle click A esa campanita Para que Youtube les avise Cada vez que subimos contenido De esta manera Y podamos así seguir produciendo Esta clase de videos Acá les va otro dato mi gente Que aunque no es confirmado Al estar caminando Durante todo el High Line Y no haber visto Una sola bicicleta O alguien en patines Yo me imagino que la ciudad Ha de prohibir Al ser esta completamente Una rampa peatonal Ha de prohibir el uso de ambos Mi gente Otra de las cosas Que la verdad Nos llamó muchísimo la atención Fue que cuando tú estás caminando Te puedes encontrar Con tienditas como esta Donde te venden café frío Te venden sodas Te venden bebidas Y platicando con el chico Que atiende Realmente Me dice que hay Muchísima gente caminando No sé si no te preocupes ¿Cuál es tu nombre? Justin Justin No soy de Nueva York Estoy visitando aquí En la zona Muchos de gente Están viendo aquí Creo que Ustedes hacen muchas ventas Espero Sí Es muy bueno Sí Y el café Es caldo Cofé Soda ¿Propo de precio? 5.75 5.75 So Mi gente Si están caminando Por este lugar Vengan a visitar a Justin Cómpenle su café Cómpenle su bebidita Y sigan caminando Por este bello lugar Otra de las cosas Que llamó muchísimo Nuestra atención Fue este anuncio Que te encuentras En medio de la rampa Donde la ciudad misma Te invita a comprar En los pequeños negocios Y si ustedes se recuerdan Mi gente Con Claudia En muchos de nuestros videos Siempre mencionamos Que vale mucho la pena Poder ayudar A los pequeños negocios Así nuestros vecindarios Se hacen más fuertes Colaborando con esa gente Que le provee Sustento a sus familias Por medio de esos Pequeños negocios Y continuando Con el tema De los pequeños negocios Mi gente Prácticamente Cada 7 8 cuadras Hay una salida En la cual Los peatones Pueden bajar Y de eso Precisamente Se trataba el anuncio De poder ayudar Y de alguna manera Para consumir En esos pequeños negocios Que se encuentran A lo largo De esta rampa Y esta caminata Lo cual hace Que tu viaje Se haga un poco mejor Porque te puedes Incluso sentir bien Al poder darle apoyo A todos esos comerciantes Y algo que nos gustó muchísimo Y nos llamó mucho También la atención Mi gente Fue que durante Toda esta caminata En el High Line Existen una gran variedad De plantas Alrededor de esta rampa Pero que también Hay anuncios Donde dice Que protejas Las plantas Que no camines En el sector Donde están Todas las plantitas Y si nos ponemos A pensar Que nos encontramos En medio De la Gran Manzana En esta jungla De concreto Encontrar Toda esta cantidad Y variedad De plantas Para hacer La caminata Más bella Realmente La ciudad Ha pensado En todos Estos detalles Y mi gente Casi llegando Al final De este video Algo que también Les aconsejamos hacer Que es algo Que vale la pena Yo vi a mucha gente Haciéndolo Es comprar un sándwich Comprar un pedazo De pizza O algo que tú Te encuentras En muchos De los restaurantes Que están a lo largo De esta caminata Y venirte A disfrutar De la naturaleza Darte tu tiempo Poder disfrutar Ese almuerzo Al aire libre Y realmente Poder también Respirar un poquito De aire Fuera de la jungla De concreto De Nueva York Mi gente Sin más que decirles Esperamos que les haya gustado Mucho este video Si es así Agradecemos sus likes Compártanlo Con toda su gente No olviden de suscribirse A nuestro canal de YouTube Y nos vemos muy Pero muy pronto En un nuevo video Quien sabe desde donde Y como Claudi Siempre decía Mi gente Mucho love Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!